¡Hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenido a un nuevo video para el canal de TopJonguelosGaming, mi nombre es Fernando Sánchez, o como me dicen algunos en Steam, Bubly y en GameRanger, Bebator o algunos jugadores de ActionMetology Top. Ok, les dejo un nuevo video para el canal de Action Edition, hoy es viernes, ayer juez subí el video de Coperno Hero, no he ganado, pero me dieron muchas dudas, me causaron muchas dudas de cómo pasar esa última tanda de emisión, entonces me frustré, entonces decidí grabar este video para entretenerme. Bueno, esta partida se jugó el día... hoy es... o sea, se jugó hoy miércoles, se jugó hoy, pero a la madrugada, se jugó como a las 2 de la mañana. Settyler y Peter Landrino se enfrentaron a uno versus uno y en un mapa llamado Selva Amazónica y después una revancha en Nómada, que quizás la suba el sábado, no sé, porque mañana sábado es el torneo, es el vigésimo quinto torneo. La comunidad Top Conqueror, ya saben que el vigésimo quinto torneo es de ActionMetor y de Titans, que la final del vigésimo quinto torneo va a ser el 28 de Agosto del 91, que acaba el sábado, por supuesto. Antes de empezar, quiero dar las gracias a todo lo que te suscribió en el canal hasta ahora y a todos los que te han apoyado, han apoyado el video con varios giros y al video anterior de Action Edition, que también fue de Petty Landrino, en el último video que hemos subido de Action Edition, vamos a empezar, Settyler fue británico y el amigo Petty Landrino le tocó turco, vamos a empezar, vamos a ir adelantando, vamos a ir adelantando, tenemos que a Settyler, sale mi nombre porque yo estaba en modo cooperativo, bueno, no es que te lo ayudé, sino que estaba observando, sale mi nombre porque yo estaba observando la partida, más que nada eso, bueno, Settyler tiene un recurso raro, que le llama día de comida y de conocimiento, los ingresos de las caravanas aumentan un 20%, después tiene otro recurso raro, que es el vino, que es prácticamente el mismo, vale, que me está por el amigo, el Aizuki, eh, listo. La de alimento y el conocimiento, el coste de mejorar la unidad reduce a un 20%, después el amigo Petty Landrino tiene un tabaco, que si los ciudadanos querían construcciones de maravillas un 10% más rápido, y cosas así, después tienen también las líquidas pieles, y le da también, eh, cobre, a la hora que el cobre le va a hacer, le ha pedido el cobre, no, como se llamaba este hierro, que después le va a servir, por si se le haga la partida, estamos adelantando, porque la idea es, eh, ir mostrando directamente la acción, hasta no hubo acción, creo que hasta la edad media, si no me equivoco, vemos que el mapa, el mapa, hasta ahora iba con un 33%, ganando el amigo Zettairer, Zettairer se había ganado el juego en el sorteo, así que con Steam, Zettairer ya pasó a la edad media, el amigo Petty Landrino le tocó turcos, fueron aleatorios los dos, fueron aleatorios, el amigo Petty Landrino estaba empezando a crear tropas, creo, creo arqueros, y ya fue mandando, ya fue mandando el ejército directamente al grano, ya empezamos al grano, y empezamos viendo que el amigo Zettairer le está migriando las unidades, Zettairer le está matando las catapulas, los trabucos, con las catapulas inglesas, mientras que el amigo Petty Landrino le manda a óplitas, porque sabe que las óplitas son la contraunidad de las caballerías, brutal, vemos que Petty Landrino va a perder, me parece, este cuartel, y ahí supongo que pierda también esta ciudad, el amigo Zettairer está avanzando con todo, así que hasta ahora vemos que Zettairer está tomando ventaja de esta ciudad, creo que Zettairer está de monta ciudad, y Petty Landrino no tiene tropas con Gal Marcia, o sea también trabucos, pero no está haciendo mucho, porque Zettairer es un buen nivel, juega muy bien, Petty Landrino es un amigo de la comunidad Tocuangano Gaming, la conocimos en la comunidad Team Lab, puede ser, el Team Lab, el Clan Lab de Ration Edition, el Team Lab es uno de los planes más reconocidos de Ration Edition, como vemos este juego, vemos que en esta partida el amigo Zettairer está avanzando con todo, le avanzó con las tropas, y creo que Petty Landrino le ha costado bastante vencer, y creo que Petty Landrino está avanzando con sus tropas directamente a morir, o sea, eh, Zettairer tiene superioridad en tropas, que creo que Petty Landrino, eh, creo que Petty Landrino, se había, se había bajado la autoestima, porque dijo, oh pucha, se me que fue relajado, este, este jugador lo viene a, a vencer, viste, porque, porque, igual Petty Landrino tuvo su relevancia, y no, la relevancia, la vamos a subir, quizás, el domingo, porque mañana sábado ya es el difícil movimiento torneo, y no creo, subir el video, porque la idea es que estén, vayan derecho al stream a ver el video, así que mañana sábado, va a ser el vigésimo quinto torneo, ok, y decimito directa intento apoyar a este juego, así cuando nos toque jugar el torneo de Ration Edition, por supuesto, les tengo noticias de que yo voy a jugar el torneo de Ration Edition, hasta el momento hay, eh, ocho inscritos, y dos a confirmar, en total, en total, si esos dos me confirman, seríamos diez, ya en el torneo, ok, de Ration Edition, claro, y de Ration Edition, claro, y de Ration Edition, se estancó, en cinco inscritos, así que, probablemente el torneo Ration Edition sea el próximo vigésimo sexto, mi intención es que el vigésimo sexto, sea el de Ration Edition, pero, finalmente, el de Ration Edition, eh, dio a luz, y, estamos casi, cerrando las inscritos del torneo, muchas gracias, tuve que existe bien, no pudo hacer público, hasta el día del sorteo, ya vemos que el de Andrino, perdió la ciudad, ya, el amigo Z-Tiger, eh, dividió la ciudad, prácticamente, dividió la ciudad, de norte a sur, eh, el amigo Z-Tiger está avanzando, ya, ya está avanzando, y ya, Petly Andrino recuperó la ciudad, pero Z-Tiger nuevamente lo va a capturar, ambos está, Petly Andrino está en la edad de la pólvora, y está dando el amigo Z-Tiger, en la edad media, ok, Z-Tiger fue, tiene una utilidad en tropas, la partida dio 18 minutos, la verdad que no sé por qué me meto la puntuación, no le voy a dir, porque si no sé si se jugó sin helo, ya está ahí que las partidas dicen, que en economía iba ganando, en economía iba ganando, Z-Tiger y Petly Andrino, solamente tuvo más alimento, y Petly Andrino tuvo más cuatro, lo recolectó cuatro recursos raros, y Z-Tiger es con uno nada más, y en velocidad, a ver cómo se maneja Z-Tiger, Z-Tiger, Z-Tiger maneja, eh, el teclado, pero se juega con el teclado, Petly Andrino todavía juega con el mouse, y Z-Tiger hizo mucho clic en el mapa, después además, eh, ningún uso pelotones, así que, espero que les haya gustado el video, espero que les haya gustado, y gracias por su apoyo, y en esto es hasta el nomo, hasta el próximo video de Resonation, o lo vemos mañana en el vigésimo, en el stream, del vigésimo quinto torneo de la comunidad Fonqueror Gaming, que hizo para Z-Mutally the Titans, hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video!